Ni tú ni yo Al darle rienda suelta al corazón Y a nuestros instintos Ni tú ni yo Por desconfianza o egoísmo No quisimos hacer cómplices de este amor Ni a nuestros amigos Ni tú ni yo Ni tú ni yo Amor inesperado Te llegaste sin avisar Y te quedaste con miedo a molestar Amor deseado Mi sombra y mi luz más fiel El más íntimo de mi piel Amor entero Porque eres mi otra mitad Amor, amor eterno Amor robado Amor desesperado Amor, ni tú ni yo Podemos, ni queremos Queremos ser los de antes Encadenados a un secreto Lo que nos condena Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Amor inesperado Amor inesperado Que llegaste sin avisar Y te quedaste con miedo a molestar Y te quedaste con miedo a molestar Amor deseado Mi sombra y mi luz más fiel El más íntimo de mi piel Amor entero Amor entero Porque eres mi otra mitad Amor, amor eterno Amor robado Amor robado Amor desesperado Amor desesperado Amor inesperado Que llegaste sin avisar Y te quedaste con miedo a molestar Amor desesperado Amor desesperado Mi sombra y mi luz más fiel El más íntimo de mi piel Amor entero Porque eres mi otra mitad Amor, amor eterno Amor robado Amor desesperado Amor desesperado Amor desesperado Amor inesperado Amor desesperado 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 Amor desesperado